Amigos de Tarjeta Dorada, no se pueden perder nuestro programa, aquí en Tarjeta Dorada de Golden Bear, en nuestras redes de Facebook y Youtube, tendremos invitados, no es un artista por si acaso, no es alguien que viene a dar un concierto acá a Guayaquil, es Don Walter Ayobí Coroso, el volante de Guayaquil City, que va a estar pues en una charla abierta y amena, como nos gusta hacerla aquí en Tarjeta Dorada, así que gracias Don Walter. Mi señor Carlos Víctor, muchísimas gracias, abiertamente podemos hablar todo lo que quiera de fútbol, claro las preguntas que no sean tan difíciles, para poder responder. Aquí hablamos de todo, en Tarjeta Dorada, el programa deportivo de Golden Bear, no se lo pierdan con Walter, el Capi Ayobí.